Música Hay tiempo para decir que no, hay tiempo para extrañar mi amor Ahora bailemos, hay tanta nostalgia en mi colchón No queda ni un poco de tu olor tan solo Venelo, porque siempre sale el sol a la mañana Pero siento que me sobran caravanas y falta calor ¡Vamos! Hay gente que dice que soy yo, pero otros me cuentan que sos vos No importa que digan Entonces me pierdo en el montón, escribo otro tema sin razón Y arranco de nuevo Le cambio cupia por amor, pero no vendo el acordeón Porque está lleno de pasión y de canciones Por eso canto para vos, así me olvido del dolor Por festejar no sé quién soy, ni a dónde vivo Bueno, bueno Como suena eso en el barrio La palmina Cuesta tanto ser el sol a la mañana Si la luna nos mató a la madrugada Te apoco el valor Te cambio cupia por amor, pero no vendo el corazón Porque está lleno de pasión y de canciones Te cambio cupia por amor, pero no vendo el corazón Porque está lleno de pasión y de canciones ¡Se va la cumbia, che! ¡Ahí no más! Muchas gracias